Porque el destino se lo olvida y aún así sigo mi camino Me he conformado por mucho que luches en vano El tiempo mata los recuerdos que tienes guardados Por más empeño que le pongas quedan enterrados Por más que intente combatirlo estaba equivocado No queda claro, yo nunca he caído en halagos ¿De qué me sirve una mentira si sé lo que hago? Las recompensas meritorias y cruza sanado Los que han pasado con atajos, di que han aprendido Soy el dictado de no se sabe bien qué Un enviado entregando su bien más preciado Fui sentenciado a dar vida al verso al lado Intencionado, hay mentes que se han incendiado Dime cómo tratas a los invitados Aún ves estrellas en el cielo que se han apagado Ni dónde quedan las personas que se han olvidado Aunque fueran importantes también han caído ¿Quién te ha culpado? Estás haciendo lo que puedes Haré que la memoria te recuerde aunque te teme Canciones que me suenan aún mejor cuando llueve Eterna lejanía dará igual cuando llegue Pensar en ti hiere, matiz negativo se adhiere Mi mente vuela pero escribo y cuando brillo duele Con el sentido lejos vemos que la vida sigue Tú estás dolido y ella tiene lo que quiere Cuánto habré perdido, cuántas cosas han pasado Caen en el olvido para siempre mientras vamos Hacia donde nos queremos pero es obligado Voy hacia el futuro pero vengo del pasado Cuánto habré perdido, cuántas cosas han pasado Caen en el olvido para siempre mientras vamos Hacia donde nos queremos pero es obligado Voy hacia el futuro pero vengo del pasado Chau, chau. Chau. Chau.